Es el clásico comparación 2017, allá van los participantes, largada pareja, está tratando por la parte central, hierro colado de tomar la punta lo está consiguiendo, reina primavera se coloca al costado, mientras tanto one way se ubica tercero, a dos y medio en el cuarto lugar elegido a la parte stay connected, dominando hierro colado cuando recorren el primer cuarto de milla, hierro colado adelante, reina primavera a largo y medio corre en el segundo puesto, one way va tercero, en el cuarto lugar está stay connected y se quedó elegido en el último lugar, abrieron en 22 segundos, tres quintos, hierro colado dominando el clásico comparación, la campeona reina primavera ataca por la parte central, se coloca a medio largo del puntero, 800 metros para el final, hierro colado adelante, reina primavera al pescuezo, mientras tanto en el tercero anda one way que se acerca por el riel, avanza para el cuarto stay connected, último elegido a 10 largos, reina primavera, se viene el primer puesto en los 500 metros finales, one way ataca la puntera, tercero quedó hierro colado, cuarto stay connected, último muy lejos, elegido, entraron ya al derecho, reina primavera adelante, ataca one way por la parte interior de la pista, 300 metros para el final, one way por dentro, reina primavera se defiende por tercera línea, domina one way, insiste reina primavera, one way se adelanta con un largo, reina primavera, reina primavera por la parte exterior, one way adelante, reina primavera para el segundo, domina one way, el número uno, el clásico comparación, número uno, one way, segunda reina primavera, tercero hierro colado, cuarto stay connected, último elegido, y aprovechando para tomarse la foto como invitado especial de los propietarios de este estudio que surge en la temporada 2017, o por lo menos por primera vez lo vemos, ahí están los propietarios, ahí están los propietarios, debe ser una sociedad, con la primera foto, más que histórica para one way, su primer triunfo selectivo, en este caso clásico, grado uno, muy bien, la próxima competencia, cuando pueden ver a Cipriano Gil, muy feliz, encima del ejemplar ganador, y aquí ahora les ofrecemos la toma de frente desde la partida, donde sale hierro colado, a la izquierda, la cara manchada, reina primavera en el segundo, por dentro one way, se ubicaba tercero, contenido por su jinete, cuarto stay connected, y último elegido, domina aquí hierro colado, cuando recorren los primeros 400 metros, aquí tienen de nuevo otro ángulo, de la toma de frente, accionaron muy bien, fueron bastante dóciles los ejemplares, y mostraron buen comportamiento, cuando pasan por primera vez sobre lo que llaman el hueco, o al lado, o cerca, de lo que llaman el hueco, no se cargaron violentamente hacia adentro, hierro colado adelante, reina primavera en el segundo, por la parte interior, con la gringola amarilla, y el bozal amarillo, el ejemplar, one way, cuarto stay connected, y último elegido, hasta los 800 metros, se mantuvo hierro colado, marcando el camino, allí presionó reina primavera, mientras que one way, se acercaba por la parte interior, quedaba lejos stay connected, sin posibilidades, y mucho menos elegido, que no se movió, entraban en la recta final, adelante, reina primavera, empezó a avanzar con fuerza, one way, por la parte interior, ya lo digo, la igualaba en los 300 metros, se defendía reina primavera, castigada, por el jinete Brígido Nieves, más incisivo, se ve a Cipriano Gil, primero castigando por dentro, ahora controlando en los 200 finales, porque tenía ventaja, castigó por la derecha, aquí reaccionó reina primavera, pero, one way, fue superior, en esta ocasión, y logró imponerse, por un largo, oficialmente, sobre reina primavera, que cae con un poco.